Hasta las 16 Escuchás a Roberto, Tamara y Emelo En la PUC 101.5 No está entre nosotros, no está físicamente Pero ayer estuvo, ayer se chupó todo ahí en la fiesta de la primavera No sabe lo que Mariana ¿Cómo me perdí la festichol? ¿Cómo estuviste? ¿Bien vos? Excelente O sea, este programa debería ser siempre con una cerveza en la mano Siempre Bueno, Mariana ayer tenía varias cervezas en la mano Y se ve que hoy está re sacosa y no vino No, creo que sea, por eso es una profesional No creo Mariana, ¿estás ahí? Estoy, hola Tamara Hola, te presento a Emelo Hola Mariana Hola Emelo ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde estabas, Emelo? ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja ¿Vos dónde estabas ayer? Ayer estaba en la cama porque me pegó bastante mal la vacunate ¿La vacunate? Tuve dos días durmiendo todo el día Todo el día pero corte oso hibernando Mariana, eso no lo informa Pero eso sin la vacuna es normal, me parece Yo no duermo casi nada Capaz que en un momento el cuerpo se agote y dice Basta, gordo, dormí todo lo que no dormiste en el año Ay, te tomás dos días y dormís Por dártela en la pera el resto del año Yo lo relacioné con la vacuna Lo lamento Ah, 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 lo lamento Es raro porque dos días no le pega a nadie, ¿no, Mariana? No, a nadie Lo que sí a mí me pegó la cervecita de ayer y bueno, hoy tenía que aflojar Claro, hoy no quisiste venir por si había cerveza otra vez Sí Cerveza negra tomó Mariana Cerveza negra tomé, qué rica Hay algunas imágenes de las cámaras de seguridad del hipódromo Que tomaron, las tomaron ustedes dos, haciendo medio cualquiera Subiéndose a caballos de polo, después corriendo por el campo de polo también, las dos Desnudas Desnudas Mariana pegándole a Tamara con una constitución Diciéndole, ¿cuándo vas a aprender las leyes? ¿cuándo vas a aprender las leyes? Tamara totalmente borracha Después tomando agua donde toman los caballos Eso fue raro también Bueno, era agua Sí, pero es agua que toman los caballos, ¿no? No, es agua natural Es medio raro, veo Es natural ¿Cuál era? ¿Cuál viste vos? Acá no había una maquinita Ah, las maquinitas que hay ahí Las maquinitas Aguando a los burros enfrente o no, para las puteadas, gritando ¡Vamos, rayo velo! ¡Vamos, rayo velo! Bueno, lo que pasa es que Mariana me llevó a la perdición Y es verdad que no nos dejan ingresar más Ahora de ahora en más, Mariana y yo no podemos ingresar Estar los cartelitos en la puerta de Mariana con Tartesi y Tamara Petinato prohibía la entrada Personas no gratas en el hipódromo Derecho a admisión aplicado Sí, es verdad que no entramos más Pero la pasamos bien No, súper Aparte lo que comí de maní Ay, no, no le podíamos parar al maní No había encontrado a alguien a mi nivel de adicción al maní ¿Pero por qué? Es mi alma gemela del maní Porque no se puede parar de comer maní Y no Aparte hablás, hablás, hablás y vas comiendo mientras hablás Y no paramos nunca Nos dijeron, che, el quinto pote de maní hay que pagarlo Sí Pues no Y seguimos Pues no Pues no tengo dinero y tengo hambre todavía Le dimos, le dimos, le dimos hasta el final Sí, seguimos Después Mariana no se fue, nos abandonó un poquito antes Y hoy no está entre nosotros, pero trae mucha información, ¿o no? Ay, sí, hubo mucha de cosas que ayer hablamos también Que está bueno dejarlas en claro Porque se armó todo un bolonqui con el tema del barbijo Con esto del anuncio de que el barbijo en la calle Ahora ya todo el mundo va a dejar de usarlo en todos lados Salió la ministra y volvió a decir La medida es simple En el único momento en el que podemos no usar barbijo Es cuando estamos en la calle, al aire libre Solos o con nuestra burbuja Tipo con la gente que nos vemos constantemente Después, si estamos en la calle con mucha gente alrededor Hay que usar el barbijo Claro, cuando la calle está no tan transitada, digamos Si estás en la build de juramento que está lleno de gente Sí, tenés que usarlo, ¿no? Y la idea es que sí Y, por ejemplo, manifestaciones Eventos al aire libre En una plaza si hay mucha gente Pasa un, no sé, una reunión política Viste que ahora van a escuchar políticos Lo que sea, tenés que ir con el barbijo Porque hay mucha gente alrededor Que no son tu burbuja No son tu burbuja, exactamente Bueno, se armó tan, como todo es polémica en este país Cuando alguien dice algo ya es polémico Salió hoy el ministro de salud de la ciudad, Fernán Quirós A decir, nosotros todavía No vamos a tomar la medida De que el barbijo se deje de usar al aire libre Ah, ¿cómo se bajó? O nunca había dicho él que sí, ¿no? No, él nunca había dicho que sí Pero la ciudad fue como la pionera En empezar a hacer aperturas y en pedirlas Así que Pasa que hay como una Hay siempre un esfuerzo por diferenciarse ciudad y estado, ¿no? Siempre El país-ciudad tiene que estar siempre por separado No importa lo que diga uno, el otro ve y dice el otro Lo contrario Es como un hijo adolescente 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 Sí, sí, porque sí Es separar la ciudad de todo el resto del estado Es como un estado propio ellos Ellos se la pasaban abriendo Pero si estos abren, vamos con el no Yo cierro, yo voy con el no De hecho la ciudad no anunció que los espectáculos deportivos Van a tener el 50% Y todos los eventos masivos de gente, ¿o no? Sí, igual Igual ahí están más o menos igual que con la nación Ajá Pero hoy Alberto Fernández con este tema salió y dijo Ahora nos acusan de libertinos Los mismos que nos acusaban de encerradores Claro Bueno, se están matando Y eso que recién empezó la segunda parte de la campaña Son las dos tías ¿Viste cuando dos tías se llevan mal? Que tenés que ir a la Navidad y sabés que las dos tías Van a hacer un escándalo Son dos, pero ya en un momento cansa esto Pero en la mesa de Navidad hay que decirles No hablen de política No hablen de política, tía, basta Pero en este caso no se puede Claro, en este caso son políticos Que no hablen de política, claro Bueno, capaz que podemos innovar Y que los políticos no hablen de política Y hablen de las cosas que sí van a hacer Para mejorar la vida de todos Oficialismo y oposiciones Sería como innovador Arre que política eso Eso es como la antipolítica Sí, y todas las promesas que te hacen Que ya sabemos que no Esto de reactivar los eventos masivos Como los recitales, las fiestas Los partidos de fútbol Sobre todo la vuelta del público al fútbol El 50% dicen que el superclásico Que es el 3 de octubre Va a tener la mitad de la cancha Por lo menos la mitad del monumental Que estamos hablando de ¿Cuánto? ¿30.000 personas a mitad del monumental o no? 35.000 para poder entrar 35.000 personas, una locura Esto es parte de la reactivación económica pospandemia ¿No? Como de una situación más de emergencia Es una medida pospandemia Antes de las elecciones Claro ¿Está bien? Sí, sí Pero es parte, digo Es una reactivación económica importante ¿O no? Es que la gente pueda volver a ir a recitar A gastar la guita en los boliches En los restaurantes En la cancha En los restaurantes El aforo es del 100% Sí O sea, vos Vos ahora El restaurante El bar Puede abrir Y recibirte Con la misma cantidad de gente Y de mesas puestas Que tenía antes de la pandemia O sea, todos pegados Uno al lado del otro Sin barbijo Sí Sería en un restaurante Sí Uy, uy, uy Pero Tamara Uy, 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 uy Yo ya fui A ver Yo con esto Lo que quiero decir es Estamos todos escandalizados Por los anuncios del gobierno Yo fui la semana pasada A un bar Que vende Cosas de panadería Que están de moda ahora En Palermo Sí Y estaban en una mesa A pegar al lado de la otra Sí, sí Esto ya venía pasando Hace tiempo A mí me daba gracia Porque a mí en un bar Una vez Tuve una discusión Porque me cobran Como 600 mangos el trago Y a los 5 minutos Me dicen Si bien el gobierno Y la ciudad Necesito que se sienten Se pongan barbijo Y saquen los tragos De la mesa Le digo No, perdóname No, no Perdóname Yo no trabajo para vos Soy un cliente Vine acá Lo pagué el trago Pagué la entrada al lugar Ahora bancátela Si viene el gobierno Que te clausure No me interesa Si vos estás fuera de ley Pero estaba ese híbrido Estaba ese híbrido Entre te cobro Te hago entrar Como si estuviera todo bien Pero después te pido Por favor Que finjas demencia Que finjas por mí Para que a mí No me hagan nada Bueno, pero turbina Es el lugar que fuiste Que te pedían eso En serio No, bastante Bastante concheto Bastante caro Y acá en Palermo Estaban en ese híbrido De bueno Nosotros ya abrimos Viste Ya fue Levantaste algo Que es lo importante 600 pesos un trago Primero carísimo El trago Levantaste algo El trago Y los fondos De los otros tragos Que había en otras mesas Después se fue a la casa A dormir Conseguí un número de teléfono Porque cuando salí Había una inmobiliaria Que decía vende Y tenía un número abajo Así que me lo anoté Muy bueno Me anoté el número De esa inmobiliaria Al otro día llamé Estuve charlando con una señora Así que bien Bueno Nunca había salido Y sacado un número Te dio las medidas Todo La señora me dio las medidas Del departamento No de ella Pero bueno Algo es algo Total Bueno Así que eso Eso por un lado El tema de los bares Yo estoy con vos en eso Era cualquiera Ya era cualquiera Y ahora se oficializó Sí Discotecas Qué viejo decir discoteca Pero viste que Discoteca Se tiene que decir discoteca Porque es la Es la forma en la que Están expresados Los boliches bailables También es viejo Sí Bueno boliches Sí se le dicen O no O yo me quedé en boliche Y ahora es otra cosa No sé ¿Cómo se le dice ahora Un lugar para ir a bailar Y tomar algo? Boliche Un boliche Bueno Al mejor Al mejor El choto Es boliche Sigue siendo boliche Me parece Bueno Sigue siendo boliche Bueno Los boliches Pueden tener El 50% De gente adentro Uy Sabés el bochinche Que armamos Marian Ahí Oh Locura Locura Homero Escucha Y Esta es la mejor ¿Cuál? Además de la mitad De la gente Que puede entrar Al boliche Cosa que hay que chequearlo El patovica En la puerta Te tiene que pedir La aplicación Mi Argentina Y ver si tenés Las dos dosis De la vacuna Si no No entras ¿Y el patovica Cómo ve Con las dos dosis? En el app O en el bolete En la aplicación En el app Mi Argentina Arroba Mariana Contartesi O además de tu cartera Si querés llevar El cartón del vacuna Te llévalo Con el cartón No Porque estoy pensando Que entonces me cagaron ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque fui ayer Fui a un boliche Y el patovica Me dice Tengo que ver Si tenés las dos dosis Y le digo Sí, ¿cómo? Bájate pantalón No No, no, no No, no No, no No, no No hizo eso No es cierto Qué raro Ahora los teatros Por ejemplo Que yo estoy por volver A trabajar en teatro Sí Y confesiones de mujeres De 30 y más de 30 también Bueno De 30 quiere decir De 30 en adelante De 30 y largos De 30 y largos Para 40 Es al 70% Es al 100 El aforo Es al 70 Pero que lo tiró Necesitamos un 100 Y hablando Igual tampoco metíamos el 100 ¿Qué está diciendo? Un 70 Un 80 Pero estamos bien 70 estamos bien Va a ser sala más grande ¿Cómo sería igual? O sea, va a haber butacas Que estás al lado de otro Obvio Sí Y va a haber algunas Que no Va a haber espacios En los que va a haber más gente Y otros en los que va a estar restringido Sí, claro ¿Hay riesgo con esto? O sea, ¿puede entrar la delta Y matarnos a todos? O más bien Está controlada la situación Si imitamos a otros países Ponele Si seguimos así La delta puede empezar a circular más fuerte Por ahora la ministra Bisotti dice que está contenido Y que la que sigue preocupando es la Manaos Ah, sigue preocupando ¿Más esa? Sí, porque sí La de uva y la de todos los sabores juntos Porque es la que sigue circulando bastante Porque la delta lo que se logró fue controlarla con la prohibición O con el ingreso muy restringido de personas en Argentina Pero en noviembre abre ¿Cómo estás interesada en ese primero de noviembre? No, no voy a traer a nadie No voy a traer a nadie, pero... Mirá, si lo traes y que no traiga la delta, fenómeno No, con que traiga dólares Que venga con la enfermedad que quiera, Mariana No sea pobre Que traiga lo que quiera Que venga con viruela No te va a traer dólares Que venga con tétanos Con dengue Con lo que vos necesites Pero que venga Con tetas, pensé que iba a decir Con tetas Que venga con tetas Si quiere traer tetas también Que se las ponga Pero que venga con dólares El tema es así Primero de octubre Se autoriza el ingreso de extranjeros De países limítrofecina a aislamiento Y el primero de noviembre Se autoriza el ingreso de extranjeros De otros países que no sean limítrofes Sin aislamiento Que vengan y gasten sus dólares Aquí en la Argentina Ah, muy bien ¿Ves? Estados Unidos es limítrofe ¿No? No, ok No, espera noviembre Ya déjalo Ya muérete Bueno, tienen que hacer el show de LAL ¿De qué? Sí Porque vamos a dejar Recuerden que en la próxima salida Está vaga La conductora está de Pero está de babita ¿Qué quiere mamita? Tienen que hacer el show de LAL Tienen que hacer el show de LAL Para las consultas No quiere saber nada No Entonces Mariana responde Todo tipo de consultas En el siguiente bloque Mandando tu consulta Al 11-6404-115 El show de LAL Dijiste que haga Un programa ideal Para toda la familia Al menos Para la familia Petinato Genio o idiota Hasta las 12 y 6 En la pop 101-5 La vida al aire Y me dice Soy Mansur Y yo me lustro la pelada De esta manera Y se pone el blend de madera El normal Se tira Y Estamos al aire Y se lustró toda la pelada Estamos al aire Callate Perdón No, ubicate Bueno No sé No sé qué pasa con Mansur ¿Qué te pasa con Mansur? Con el jefe de gabinete Brilla muchísimo esa pelada No lo puedo creer Lo que brilla No digas eso Brilla como un mueble nuevo Bueno Pero a los pelados ¿No les brilla la pelada acaso? No a todos de esa manera Este se sacó una foto Donde todo el gabinete Se ve reflejado en la pelada No Qué fuerte Te haces la foto A través de la pelada de Mansur Y te hace ojo de pez ¿Cómo te hace? El ángulo de ojo de pez El efecto Me cuesta mucho El download de los chistes va Se carga la barrita Como en compu vieja Qué fuerte Pero Mariana está muy despierta ¿No es cierto? Sí, sí Totalmente Las dos Telma y Luis Se la dieron en la pera ayer Y no No están No estamos al 100 Yo estoy sobria Chicos ¿Contestamos mensajes? Sí ¿Cómo no? Hola Hola, buenas tardes chicos Petinatos Hola Mensajito para Marianita Serían dos preguntas cortitas Una es Si de provincia a provincia Cuando no viajas Siguen los hisopados No Y el otro es ¿Es lo mismo Bajar la aplicación De la credencial sanitaria O que te den el plástico? Yo tengo el plástico Por eso Quiero saber si Lo de bajar la aplicación En mi Argentina Es otra cosa Gracias Es lo mismo, boludo No se lo digas así Che No se lo contestes así Pero es lo mismo Pero es lo mismo, ¿no? Pero es lo mismo Sin el boludo, digamos Sí Total Un poquito Sí, un poquito más de afecto Es lo mismo Basta Ahí está Es lo mismo solo Es lo mismo solo Bueno Y la otra pregunta es ¿Piden hisopado para entrar a otras provincias? Ya no Pero Yo igual les recomiendo Lo voy a dejar en el link Lo voy a dejar en mi cuenta de Instagram Arroba Mariana Contartesi Ahí está Ay Marquito Que atendos Ahí está A ver Yo lo voy a dejar ahí el link Pero Igual consulten Porque cada provincia Está haciendo sus modificaciones Todo esto es muy reciente Como el anuncio del gobierno fue ayer Cada provincia está tomando Sus propias decisiones Epidemiológicas Sobre qué aceptar y qué no Pero la mayoría Ya no está pidiendo Hisopado Sino que Está sobre todo Pidiendo Que Este Que esté la mayoría de la gente vacunada Más que nada también para estimular la vacunación Que Ustedes saben Hago un apartado cortito con esto Es menos del 10% De la población en Argentina Que no No se aplicó ni una primera dosis Así que Podemos decir que estamos entre los niveles De mayor aceptación De De vacunación En el mundo Vamos Estamos por debajo del 10% Les creemos Y hay gente que sea la primera y no sea la segunda Que la cuelgan un poquito O que O que no se la quieren dar Pasa Pasa eso Pero por dos cosas Una Porque hay mucha gente Que está esperando la segunda dosis Y cuando le asignaron el turno No pudo ir ¿Cuándo le dan la segunda dosis? Basta Tamarita Y el otro tema Es que sí Que hay gente que no Como si la primera No le cayó bien Viste O tuvieron temperatura O te dio cansancio O lo que fuese A veces demoran en aplicarse la segunda La verdad es que Está también Bajo el índice De no receptividad O sea La mayoría se lo aplica Ahora Para contestarle al oyente La aplicación Mi Argentina Y el Carnet de vacunación Que te dieron Cuando le dice el plástico Es como una tarjeta de crédito Es parecida Se la están dando A muchas personas Es lo mismo Si no querés bajarte la aplicación Tenés eso encima Y también es válido Para poder circular Y para mostrar Que tenés La vacunación completa Porque ese plástico Te lo dan Cuando te dieron La segunda dosis Si no Estás con el cartón Todavía De De aplicación De dosis Si no Se bajan la aplicación Gratuita Y es mucho más sencillo Y la tienen En el celular La estoy bajando En este momento La estoy instalando Bueno Después contame Cómo te fue Tenemos dos oyentes más Tenés tiempo Para bajarle Y contarme Cómo te fue Hola Bueno Esta es mi pregunta Para Mariana Mariana Yo en enero Si Dios quiere Tengo ganas De ir a Córdoba Capilla del Monte Bueno Solo con el carnet De haberme tenido Las dos dosis Me basta para viajar No necesito otra cosa ¿Verdad? Gracias Mi nombre es Olga No Y de acá a enero Contestarte Olga Es como medio futurista Yo entiendo Que por lo que dicen Los epidemiólogos Y el Ministerio de Salud Es que ya vamos A atravesar Una etapa De mayor normalidad Para el verano Pensando en estos datos Que da el gobierno Y los epidemiólogos Ya para enero Todo va a estar Un poco más normal Volver al futuro Ponés de verdad La canción Sí Porque es así Marquito Tienes Buena 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 Su partido Igual Lo que sí Recomienda Mariana Contarte Si siempre Si ya fuiste a esta capilla Acercate a San Marcos Sierras Y alquilarle la Casa Romero Porque la Casa Romero De San Marcos Sierras Está disponible En alquiler todo enero Nunca dijo eso Mariana Eso dijo Mariana Ahora este espacio Que me lo auspiciaste Yo quiero el diezmo ¿Qué da? Ay como sobo también No deja crecer a nadie Mariana es muy muy empresaria Ojo Yo te dejo crecer Pero yo crezco con vos Así que me toca una parte No te hacen nada gratis Lo hacemos Lo hacemos amiga Lo hacemos Bueno Uno más Hola Pregunta para Mariana Que nos cuente un poquito El tema de la jubilación A los 55 Con 30 años de aportes Besos Besos Bueno Nos estamos viendo en el noticiero Bueno Dios mío Vamos a contarlo en estos términos Es Un Proyecto Y un Este Un futuro anuncio Que haría el gobierno Lo digo en estos términos Porque no está Hoy confirmado Me pone de volver al futuro Esto es Mujeres a los 55 Hombres a los 60 Exacto No pero no es tan así Con 30 años de aporte Si El tema es así En la Argentina Se jubilan Las mujeres con 60 años Y los hombres con 65 Acá preguntan por qué Por qué las mujeres antes Yo no Yo no pregunté nada Lo preguntó Marquita No Este régimen Este régimen Este régimen quedó de antaño Quedó así Por el tipo de trabajo Y de vida profesional La verdad que mi criterio Debería cambiar Debería ser igualitario Este Para hombres y mujeres Pero bueno 60 años las mujeres 65 los hombres Salvo regímenes especiales Que se pueden jubilar De manera anticipada Por trabajo Este peligroso Y demás Pero para las generales De todo el mundo Estas son las edades ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas Que si han tenido Una vida laboral Donde antes Vamos a decir Una mujer Tiene 55 Pero trabajó toda su vida En blanco Y tiene los aportes Lo que el gobierno Está evaluando Anunciar Es que esa persona Se pueda jubilar Antes Si tiene los 30 años De aportes Pero Pero Si se jubila antes Vamos a un ejemplo Yo tengo 55 años Me tendría que jubilar A los 60 Pero yo ya Con 55 años Tengo 30 años De aportes Si yo decido Si yo decidiera Jubilarme Ahora Esto es un proyecto Lo repito Porque todavía no está Si yo decidiera Jubilarme ahora Cobraría menos De jubilación Que lo que me correspondiera Si me jubilo A los 60 ¿Está claro? O sea Esto está pensado Para personas Que Voy a dar un ejemplo Llegó a los 55 años Y La echaron del laburo O renunció Tiene los 30 años De aportes Y la verdad Es que Por ejemplo Está desocupada Para que tenga Un ingreso Habilitarían La jubilación Anticipada Pero esa jubilación Sería menor El cálculo A lo que le correspondería Si se jubilara A los 60 las mujeres O a los 65 los hombres O sea No es tan Este No es tan maravilloso Como aparece Yo aquellos que Si sale Si sale este proyecto Y se los contaré oportunamente Cuando esté confirmado Digo Tiene esto Está contra Que en realidad Lo que buscan Es Si vos seguís En la vida activa Laboral Sigas trabajando Hasta la edad Que te corresponde Y después jubilarte Con todo Con todo lo pleno Que significa Este Tus años de aportes Más la edad Que te corresponde Así que lo explico A grandes rasgos Porque el oyente Lo preguntó Pero es un proyecto Todavía no hay nada confirmado Me encanta Pasó un taxi Y Retrocedió Para que el pasajero De atrás Saque la mano Y nos haga El símbolo de rock El lodo cuernito del rock Pero es genial Es el taxista Y el pasajero Los dos Los dos cómplices De ese saludo Y casi generan Un múltiple choque Señor Y ahora estoy viendo Al taxista Ya va a hacer cualquier cosa ¿O no? Ya un quilombo Bárbaro Hace eso ¿O no? Ya metió a marcha atrás Y vuelta Salud Cualquier cosa No María Costas ¿Te hago una pregunta? No Disculpa gordo Correte No está Roberto Y está Ay Dios Vino Tommy Tengo una pregunta Tommy Barragán Te habla ¿Cómo andás? Tommy Barragán Eh bueno Esto del júbilo Yo no lo entiendo No me importa No me interesa Todo lo que sea júbilo Me gusta que la gente Brille por sí sola Y el júbilo Lo tenés adentro O sea Jubilarse Es llegar al júbilo Y vos podés brillar Cuando quieras Eso teniendo en cuenta Tiger Pero te quería hacer Una pregunta mañana A vos Con el tema Vaccines Estoy un poco Estoy con algunas dudas Claro Bueno Vacunas Si yo tengo el Johnson Si yo me fui para afuera También estoy ¿Qué? Si yo me fui para afuera Te vacunaste afuera Con el Johnson O sea Si me bajo la ¿Cómo se llama? Mi Sí A mi Argentina Mi tercer mundo No le digas así A la aplicación No, no, no Mi tercer mundo Me bajo ¿Aparezco yo Como vacunado Si me di Yo me di Johnson O me di Pfizer Yo me di Pfizer Que es una doble Que es una mezcla De las dos Que es para gente bien Pero ¿Aparezco? Sí Vos querés saber Si Porque te vacunaste En el exterior Vas a tener tu certificado Acá en la Argentina Claro Porque tampoco me da Para que me echen De, no sé Que un día Tengo un almuerzo acá Y que me pidan Que me retire ¿Entendés? Y piso alguno De los lugaritos de acá En la ciudad de Buenos Aires Van a empezar a implementar Este, darte el certificado De que te vacunaste En el exterior Todavía a nivel nacional En la En el certificado De COVID nacional Mi Argentina No está habilitado Va a ser que no Pero todavía no Se entendió ¿Cómo es que acá Seguro te marcan Como las vacas Acá en Argentina Te van con un fierro caliente Y te ponen la B corta De vacunado No, no Tomi No es así La J La J De Johnson Igual me encanta Por eso O sea Amo este país Y por eso Vengo una vez por semana Me encanta Una vez por semana Nada más Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Soy una genia Aprendí un montón Ay, ay Nada Sos crack Te mando un beso Mi vida Te sigue siempre Tomi Gracias Seguime en mi Instagram Yo te sigo en el tuyo Cuando quieras Si querés Damos una vuelta En mi plane Nos vamos Un poquito Para No sé Si te cae Uruguay Hay re Pero no punta No, gracias 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 Tiene su avión privado El a donde quieras Dice que te lleva ¿No? Perfecto Llevame Llevame Yo me sigo Yo fui a Micropenis El otro día De Uruguay No hay un lugar Que se llama así Sí, sí Micropenis ¿No conocés? No 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 Es como Piriápolis Claro Hay uno que Está Piriápolis Y Micropenis Son lugares Muy top De Uruguay Que nadie conoce No Que solo son para Tomi Barragán Mi amor Claro No se sabe Todos sus apellidos La verdad La verdad No me lo sé Hoy no lo tiene escrito Es mucho Hoy no lo tiene escrito Es mucho Bueno Mucho Mucho ¿Listo? Les mando un besito grande Hasta mañana Mariana Curría El mes de febrero Del año 1993 Y algo ocurría En la casa Del hospetinato Papi Sí, Homerito Sí, Homerito Bebé El otro día En la tele Estaban hablando De la droga Sí ¿Qué es la droga? No interesa Que es la droga Ya te vas a enterar Pero la droga No es el problema El problema Es la policía ¿Ok? Hay que correr Sí, hay que correr De la policía Pero no de la droga Ay, ya entendí Tienen que correr De la policía Con la droga Ah Como el tío Arnedo El otro día Ah Es un chiste O sea Como el día No es un chiste No es un chiste No es un chiste